Esta es la resolución del punto 23 del práctico complementario. Vamos entonces a leer la consigna que me dice cuál será el genotipo probable de un individuo que tiene un hermano BRH negativo, una hermana o RH positivo, un padre a RH positivo y abuelos maternos a BRH negativo y a RH negativo. Como hacemos siempre en genética, registramos los datos de este problema, hermano BRH negativo, hermana o RH positivo, padre a RH positivo y el fenotipo de los dos abuelos maternos, que no me hace distinción de sexo, pero bueno, no interesa en realidad, así que lo podemos poner de una forma o de otra. Y otra vez me pide el genotipo del individuo. Si estamos haciendo el problema, o sea, los problemas en orden, van a ver que este es muy similar al problema 22, tiene un tratamiento muy similar y de la misma forma que les comenté en ese problema, es como bastante práctico anotar los resultados de este problema y anotar los datos en un familograma o pedigree. Como habíamos dicho, los circulitos en este pedigree me marcan las mujeres y los cuadrados me marcan los hombres. Cuando yo tengo un sujeto problema, como el que tenemos acá, que no me indica el sexo, lo marco entonces con un rombito. Si numeramos a los individuos para poder trabajar con cada uno de ellos, vamos a encontrar entonces que habíamos dicho que el abuela o abuelo materno, cualquiera de los dos, pero los vamos a nombrar para poder trabajar con ellos, en el caso del sujeto 1 le vamos a poner AB RH negativo y en el caso del 2 ARH negativo. Ahora, fíjense esto, no me da ningún dato el problema de la madre, del sujeto 3. Y esto es muy importante porque para hallar el genotipo de este individuo, yo necesito saber el cruzamiento entre 3 y 4, eso quiere decir que esto es lo que yo tengo que hallar. Si bien me dice que el padre es ARH positivo, no me da otro dato de la madre que los datos de los abuelos y otros datos que nos van a servir en este problema, que son los hermanos de este sujeto o individuo, que hemos representado acá como 5 y 7. La hermana como ARH positivo, el hermano como BRH negativo, que también me van a ayudar a deducir los genotipos. Bien, vamos primero al padre. El padre o sujeto 4 que hemos marcado acá, el problema nos decía que era ARH positivo. Bien, ahora, una persona de ARH positivo tiene 4 posibilidades genotípicas. Ser homocigota dominante para el grupo o ser heterocigota, y ser homocigota dominante para el factor RH o ser heterocigota. ¿Cómo puedo darme cuenta cuál de estos genotipos es realmente el genotipo del padre? El problema me da dos datos. Dos hijos que nacen de este padre. Si estos hijos, el sujeto 5 y el sujeto 7, nacieron de este padre, quiere decir que en el genotipo yo tengo que encontrar los alelos de las gametas que posibilitaron darle origen a estos hijos. Entonces tengo que trabajar, puedo hacer todas las cruzas probables, lo que pasa es que me voy a volver loco. Y es mucho más fácil visualizar en este genotipo de los individuos cuál hubiese sido el padre que podría encajar para darme simultáneamente lugar al genotipo de 5 y 7. Obviamente, sabiendo que el padre aporta la mitad de la información genética y la otra mitad viene de la madre. Pero fíjense estos datos. El sujeto 5, que me decía el problema que era ORH positivo, otra vez yo no sabía cuál de los dos era probable, pero los anotamos a los dos, sí puedo visualizar que el grupo O o 0 es homocigota recesivo. ¿Esto qué quiere decir? Que el individuo, o sea, el padre que le dio origen, vamos a ponerle otro color, el individuo o el padre que le dio origen a este sujeto, obviamente le tuvo que aportar este alelo. Eso quiere decir que podemos anular automáticamente estos dos genotipos porque tiene que recibir un 0. Acá lo tengo, acá lo tengo. Eso quiere decir que para darme lugar a este sujeto 5, tiene que sí o sí ser cualquiera de estos dos genotipos probables. Ahora vamos al otro individuo, a 7, al otro hijo. Este individuo es homocigota recesivo para el grupo. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que recibir de sus dos progenitores el alelo recesivo. Si ustedes se fijan, este individuo no tiene ningún alelo recesivo. O sea que me queda como única posibilidad este genotipo para el padre. Este genotipo es el que podría haberme dado lugar tanto a 5 como a 7. Quiere decir que si bien el padre habíamos dicho que era ARH positivo, ahora sabemos por deducción que es heterocigota para el grupo y heterocigota también para el factor. Vamos a la madre ahora. La madre... Tenemos el inconveniente que no tenemos ningún dato del grupo. No sabemos de qué grupo es. Pero tenemos datos de esos dos padres, o sea, los abuelos del sujeto problema, y de esos dos hijos. Y vamos a tener que hacer un trabajo acá para poder deducir su grupo sanguíneo. Bien, trabajamos con los datos que me ayuden a deducir de forma más fácil. Fíjense que tanto los genotipos probables de un progenitor como otro son recesivos para el factor. Eso quiere decir que sí o sí esta madre para el factor RH es de minúscula, de minúscula, o sea, negativo. Bien, ahora vamos al grupo sanguíneo. Este progenitor puede haber aportado una A o una B al individuo. Este, en cambio, puede haber aportado una A, o, acá tenemos la misma, o un cero. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que si yo hago todas las combinaciones probables entre el genotipo de 1 y de 2, puedo obtener que el genotipo de 3, que es la madre, puede ser una A heredada de cada uno de los progenitores, una A con un cero, o una A con una B, y una B con un cero. Si ustedes quieren, pueden hacer todos los cruzamientos entre este individuo con este, y entre este y este, y en realidad lo que van a obtener es lo que yo les acabo de poner acá, cualquiera de estas cuatro posibilidades. Ya sé que el factor es RH positivo, pero tengo estas cuatro posibilidades de grupo. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que trabajar con estos cuatro genotipos probables, y para descartar, ahora digo, esta madre pudo dar lugar a este hijo y a este hijo. Entonces tengo que descartar los grupos para poder hallar el genotipo de la madre, que es lo que me interesa acá. Otra vez tenemos que el genotipo de 5 tiene dos ceros. ¿Qué quiere decir esto? Que la madre sí o sí le tuvo que aportar un cero. Esto se anula, y esto se anula. Solo una madre que tenga un alelo recesivo pudo haberselo pasado a un hijo. Y vamos de vuelta al genotipo de 7. Fíjense que cualquiera de estos dos, obviamente este no es posible, porque no pudo recibir un B de ambos progenitores, porque como ya vimos, el padre era A, así que no podía recibir un B. Pero pensemos en este individuo, ¿cómo esta madre pudo dar lugar a este hijo 7? Fíjense que tanto este genotipo como este me pueden dar lugar a este individuo o a este, como habíamos visto en 5. Pero si recordamos lo que trabajamos con el genotipo del padre, este genotipo no pudo nunca darle a 7 su rasgo de B. O sea que obviamente le tuvo que aportar el cero, pero esta B la tuvo que heredar sí o sí de la madre. ¿Eso qué quiere decir? Que anulo esta posibilidad de la madre, porque si no, no hubiese podido tener como en 7, justamente, este genotipo. Entonces, ¿cuál es el genotipo de la madre? B, cero, o sea, heterocigota, para el grupo, y homocigota, reexcesivo, para el factor. Bien, ahora con los dos genotipos que ya los tenemos, el de la madre y el del padre, los colocamos, genotipo de la madre que acabamos de hallar, genotipo del padre que acabamos de hallar, y otra vez hacemos el cruzamiento para obtener las gametas. De la misma forma que hacemos siempre, cruzamos la primera posibilidad con la tercera, la primera con la cuarta, la segunda con la tercera, la segunda con la cuarta. Y hacemos lo mismo con el genotipo del padre. Podemos hallar esta gameta, esta, tercera posibilidad, y cuarta. Con las cuatro gametas de cada uno de los progenitores, que voy a hacer, como siempre me voy al tablerito de panet. Coloco todas las gametas del padre, todas las gametas de la madre. Indistinto en donde los coloquemos. ¿Qué volvemos a hacer? Nuevamente restituimos el par. Como estos son dos genes distintos, uno del factor, aunque estemos representando con letras distintas, pero la A y la B por este fenómeno que hemos visto de codominancia y encima de alelos múltiples se presentan letras distintas, pero yo igual tengo que restituir este par. O sea que en las primeras dos letras me tiene que quedar A, B o 0, no otra distinta. Y volver a restituir el par de D que me marca el factor. Si hacemos esto en todo el cuadrito, si quieren pongan pausa bien en el video y hagan el cruzamiento correcto de cada uno de ellos juntando los alelos del grupo, después los alelos del factor y así con cada uno. Junto los alelos del grupo, los alelos del factor y voy a obtener en este tablero de Panet un genotipo bastante complejo porque voy a tener la octava parte del cuadro que yo se los he pintado con colores distintos de todos estos genotipos. Fíjense que están pintados este está con celeste, con rosado, naranja, violeta, verde, gris, rojo y beige. Fíjense que de todas estas posibilidades genotípicas si yo analizo el fenotipo, fíjense, individuo AB y tiene una D mayúscula positivo. Puede ser AB positivo. AB negativo, B positivo, B negativo, A positivo, A negativo, O positivo y O negativo. Quiere decir que en el fenotipo tenemos la octava parte de cada uno de los grupos y factores que existen. Chicos, existen cuatro grupos sanguíneos con los dos factores, o sea que en total tengo ocho grupos con sus factores correspondientes y no existen más grupos sanguíneos para el ser humano, o sea que tengo todas las posibilidades. Sin embargo, no nos olvidemos nunca de volver a la pregunta del problema y el problema me pregunta el genotipo del individuo. Entonces, ¿cómo respondo el genotipo? De esta manera. Una octava parte de cada uno de los genotipos que tenemos acá anotaditos. Si me hubiese preguntado el problema cuál sería el fenotipo probable del sujeto hubiese dicho cualquier grupo y cualquier factor que es lo que me dio como resultado. Pero si me pide el genotipo entre las opciones yo tengo que encontrar esta posibilidad de la octava parte de cada uno de estos genotipos que hayamos en el cuadro.